Buenas noches, bienvenidos a un nuevo vídeo, bueno ya sabéis empieza un nuevo año, nuevos juegos y bueno, juegos que están por llegar bastante, bastante buenos Voy a hablar esta vez del juego de 2014 que ya tiene una fecha de lanzamiento confirmada, ya sabéis que estamos a 1 de enero Simplemente quería un poco recordar y marcar en el calendario un poco los juegos que están por llegar y los juegos que realmente merecen la pena que están por llegar Como digo, solo voy a hablar de los juegos que tienen una fecha de lanzamiento confirmada y voy a decir la fecha de lanzamiento confirmada que tienen Como veréis, pues me dejaré juegos como Watch Dogs o Kingdom Hearts 3 o diferentes más que realmente se esperan que lleguen a 2014 Bueno, Kingdom Hearts 3 no, pero bueno, diferentes juegos que sí que se esperan que lleguen a 2014 pero que todavía no tienen una fecha confirmada oficial Solo voy a hablar, como digo, de los juegos que tienen una fecha oficial confirmada, así que bueno, no os rayéis y empecéis a poner Eh, que no has nombrado este juego, no tiene una fecha confirmada, si no lo he nombrado o se me ha pasado que tiene una fecha confirmada Bueno, empezamos por Metal Gear Racing Revengeance que se adaptará a PC el 9 de enero Y bueno, juego que, que bueno, no es que me encantó mucho, la verdad, no es que me fuera mi super mega pasión Pero bueno, sé que mucha gente pues lo querrá disfrutar en PC con gráficos un poco mejorados Y realmente pues disfrutar un poco de la historia Assassin's Creed Liberation HD que llegará para PC Playstation 3 y Xbox 360 Eh, será en formato descargable, ya sabéis que bueno, que será el mismo que tuvimos en Playstation Vita Lo que pasa que bueno, pierde la exclusividad Y lo podremos ver todos en HD, ¿no? En calidad HD Llegará el 14 de enero Y podremos disfrutarlo, veremos a ver si está a la altura o no está a la altura Porque poco se ha mostrado de esta remasterización Luego tendremos Dragon Ball Z, Battle of Z Eh, que llegará para Xbox 360 y Playstation 3 el 28 de enero Y que bueno, es uno de los primeros juegos de, de, de este mes Como digo, que, que surgen así como importantes Y que realmente pues, eh, no sé, no le veo mucho, mucho futuro La verdad es que los juegos de Dragon Ball últimamente O están muy mal adaptados o les fallan muchas cosas Yo creo que, que deberían fijarse un poco más en los juegos de Naruto Que realmente pues, eh, cierto Hemos tenido en esta generación bastantes juegos de Naruto bastante buenos Incluso en la generación pasada Y la verdad, veremos a ver que, como avanza todo esto Porque hasta que no pille alguna desarrolladora buena La saga Dragon Ball Yo creo que va de capa caída Pero hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo Luego también tendremos Tomb Raider Definitive Edition Eh, edición definitiva El 28 de enero Eh, para Xbox One y Playstation 4 Que por cierto, eh, saldrá a unos 60 o 70 euros No me acuerdo Pero bueno, que no saldrá a precio reducido Pese a que es un juego, como digo, pues, eh Repetido, podríamos decir Y que ya hemos podido disfrutar la, la anterior generación Pero bueno, eh, yo creo que va a merecer la pena Es un gran juego Y sobre todo para la gente que no, que no lo ha podido disfrutar en esta generación Pues lo podrá disfrutar en la, en la siguiente Bueno, quien no lo ha podido disfrutar en la anterior Lo podrá disfrutar en esta, mejor dicho Porque ya tenemos que adaptarnos a que Ya tenemos aquí la nueva generación Ya no es nueva, es, eh, ahora Es presente Así que bueno, ya dejamos enero Eh, como fecha de juegos confirmados Y pasamos a Febrero Que tendremos, eh, The Lego Movie de videogame Y bueno, llegará para todas las plataformas Xbox One, Wii U, Playstation 4, Xbox 360 Playstation 3, 3DS, Vita y PC El 7 de febrero Y bueno, podremos ver otra vez un juego de Lego Que la verdad es que, bueno, a mi la verdad Eh, durante la generación pasada Playstation 3, Xbox 360 y tal Me han estado gustando bastante los juegos de Lego Los están haciendo bien Algunos peores, algunos mejores Pero bueno, eh Cada uno tiene sus cosillas Luego también tenemos Lightning Returns Final Fantasy XIII Eh, para Xbox 360 y Playstation 3 El 11 de febrero Eh, luego también tendremos Eh, Plants vs Zombies Garden Warfare Para Xbox One 360 y PC El 18 de febrero Juego bastante, bastante, bastante Recomendado Tiene muy, muy buena pinta Y va a ser uno de los primeros juegos Que digas Hostia, pollita fina Ya sabéis, era un juego multijugador Y tiene bastante buena pinta A mi por lo menos Me parece un juego bastante bueno Para otros puedo decir Bueno, no da puta mierda Pero a mi la verdad es que me parece Un juego para, para tenerlo Veremos a ver que es lo que pasa Si cae o no cae Donkey Kong Country Tropical Freeze Para Wii U El día 21 de febrero Eh, no sé si lo podréis ver en el canal Ya sabéis como está Nintendo Con todo esto del, del copyright Están un poco cabroncetes Y veremos a ver si, si bueno Si no me joden mucho el canal Por subirlo o no Pero la verdad es que sí que tengo Muchas ganas de subirlo Luego también El día 25 de febrero Lanzamiento bastante importante Con Castlevania Love of Shadows 2 Eh, para 360 y Playstation 3 Un poco desacierto Sacarlo en esta, bueno En la anterior generación Playstation 3 y Xbox 360 Yo creo que para la próxima generación Hubiera sido todo un éxito Pero seguramente Lo van a hacer bastante bien Los de Mercury Steam Y tiene muy buena pinta el juego Si habéis, si habéis jugado al 1 Eh, esto os va a encantar seguro Porque tiene una pintaza De hecho lo que se mostró en el E3 y tal Pues para mi fue totalmente increíble A mi me gusta mucho este juego Y seguramente caiga Luego Rayman Legends El 25 de febrero Para Xbox One Y Playstation 4 Se adapta para Para esta generación Y veremos a ver Seguramente me lo pillo también Tengo el Rayman Origins Para Playstation 3 El Rayman Origins También para Playstation Vita El Rayman Legends Para Vita también El Rayman Legends Para Playstation 3 Y voy a tener también El Rayman Legends Para Playstation 4 O sea, voy a tener Eh, muchos Rayman ya ¿No? Pero es que no me canso De jugar al juego La verdad El mínimo añadido Me parece suficiente Como para Volverlo a rejuar Es un juego que realmente Pues eh Para mi es el mejor Plataforma que ha salido Durante la anterior generación Y seguramente durante esta Porque pocas plataformas Tenemos en esta generación Tampoco Tampoco tenemos muchos Eh, juegos Pero bueno A mi me gustan mucho Las plataformas en 2D Y este va a caer Segurísimo, segurísimo Que sí Tief O Tefo Tief O como queráis llamarlo Para Xbox One Playstation 4 360 Playstation 3 y PC El 25 de febrero Ya sabéis Eh, jugabilidad Bastante parecida A Dishonored De hecho, pues bueno Dishonored se fijó Bastante en los Tief De PC Y Tief Este Tief Se ha fijado Bastante en Dishonored ¿No? Ha sido un poco La vescadilla Que se muerde la cola Y yo creo que vamos a disfrutar Todo Un juegazo Como Dios Como Dios manda Me llama mucho la atención Este juego Y seguramente Como digo También caiga Es uno de los juegos Bastante Que Bastante espero Y nada Esperemos que no decepcione Para nada Pasamos un poco A marzo Que tendremos El 4 de marzo A principios de marzo Ya tendremos South Park The Stick of True Para Xbox 360 Playstation 3 Y PC Y nada Veremos a ver Que tal está adaptado Este juego Al rol Y bueno Por lo poco Que se ha visto Tiene pinta de ser Bastante divertido Bastante peculiar El juego Luego también tendremos Ya iba Ninja Gaiden Z Esta especie de spin off Para Xbox 360 Y Playstation 3 El 4 de marzo también Y bueno Veremos a ver A mi los Ninja Gaiden También me gustan bastante Pero bueno Este es una especie De spin off Bastante Extraño Ya gráficamente Ya bastante extraño Y con la jugabilidad Esperemos que no La toquen mucho Y sea un hack en slash Bueno Dark Souls 2 Juego bastante esperado también Para Xbox 360 Y Playstation 3 El 11 de marzo Ya sabéis Vuelve el rol Difícil de cojones Y que realmente Pues se engancha A la gente Por su dificultad Aparte por su Dificultad Por su bienhacer Realmente Últimamente Los juegos No suponen Mucho reto Y con este Pues seguramente Vamos a tener El reto asegurado Es lo que ha pasado Con Demon's Souls Y Dark Souls Es lo que Es lo que ha estado pasando Y que bueno Que nos retan bastante A que lo completemos Luego El lanzamiento Bastante Bastante Importante Uno de los grandes Titanfall Para el 11 de marzo Para Xbox One 360 Y PC Juego yo creo que va a ser Un vent de consolas Sobre todo de Xbox One O un vent de PC Veremos a ver Pero realmente Tiene muy buena pinta Intentará Acabar un poco Con el Con el reinado De Call of Duty O eso es lo que pretenden Los desarrolladores Ya sabéis Ex de Call of Duties Bueno Ex de Infinity Ward Y bueno Veremos a ver Que tal el juego La verdad Como digo Tiene bastante buena pinta Bastante entretenido Esperemos que no la caguen Con cosas sobre power O con mierdas Veremos a ver Que tal lo hacen Y si es verdad Que escuchan a la gente Final Fantasy X Y XII HD remasterizado Para la Playstation 3 Y Playstation Vita Para el 18 de marzo Vuelve otra vez Final Fantasy X Remasterizado Yo la verdad Es que el XII No jugué apenas mucho No me gustaba Pero el XII Si que le eché Bastantes horas Me lo completé Entero Con casi todo Y seguramente Pues este vuelva a caer Otra vez Seguramente Para la Playstation Vita Yo creo que Si tienes la Playstation Vita El Final Fantasy XIII Te va a venir Bastante bien Sobre todo Para salir por ahí Por la calle Jugar en la calle O cuando trabajas de viaje O cosas por el estilo Cae fijo Pero seguro Luego también Metal Gear Solid V Ground Heroes Para Xbox One Playstation 4 360 y Playstation 3 El 18 de marzo Saldrá en formato descargable Para la próxima generación Bueno para esta generación Y para el anterior También en descargable Y en formato físico Que decir De Metal Gear Bueno Este Metal Gear Como ya sabéis Será una especie de prólogo De Phantom Pain Y lo espero Con muchísimas 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 ganas A ver que nos puede ofrecer Luego el De Phantom Pain final Metal Gear Solid V final Pero bueno Pero veremos El Ground Zero Que no le vamos a hacer Tampoco Ascos Tengo muchísimas Muchísimas ganas De ver Que es capaz de hacer En esta ocasión Kojima Con este Con esta Gran saga Ya sabéis Que soy muy fan De Metal Gear Para mí Uno de los mejores Juegos De toda mi vida La verdad Es uno de los que más Me gustan Sobre todo porque me gustan Mucho los juegos de sigilo ¿No? Ya lo he dicho En muchas ocasiones Infamous Second Son Para Playstation 4 El 21 de marzo Ya por fin tendremos Un juego Bueno 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 En Playstation 4 Y que merecerá la pena Tener la consola Por dicho juego Tiene muy buena pinta Y los Infamous No son de De dejar al público Con ganas De De más Podríamos decir Vamos que no son De De que sean mierda De que te dejen Con la cana ¿No? A mí la verdad es que Me gustan bastante De hecho el 1 y el 2 Pues los he completado Totalmente Bueno el 1 Creo que me lo pasé En nada En apenas poquísimo tiempo Y el 2 también En poquísimo tiempo Porque me enganchó Sobre todo La historia ¿No? Y veremos a ver Con este Second Son Aunque no me gusta mucho El protagonismo El protagonista La verdad No sé por qué Me parece un poco Chulesco y tal No sé No me gusta mucho No me hagan mucho caso Pero es que la verdad Es que el protagonista Para mí deja mucho que desear Veremos a ver luego Si lo conocemos más Dentro de la historia Si mola o no mola Pero bueno En principio me lo voy a comprar Seguramente por la Jugabilidad Porque tiene bastante buena pinta Y tiene pinta de ser Bastante divertido Y luego También como lanzamiento Importante En abril Tendremos The Elder Scrolls Online Para PC Mac Y bueno Para PlayStation 4 Como digo Y Xbox One Todavía no está confirmada Una fecha de lanzamiento Pero este para PC Saldrá el 4 de abril Y bueno Se me cortó la puta mierda Del programa de la cam Y bueno Solo me faltaba un jueguecito Por decir En septiembre Tendremos Destiny El 9 de septiembre Concretamente Para Xbox One PlayStation 4 Xbox 360 Y PlayStation 3 Seguramente tendremos una beta Bueno está confirmada una beta Para bastante antes Y nada Veremos a ver que tal Este juego Que también tiene bastante buena pinta La verdad La verdad es que Faltan bastante fechas de lanzamiento Ya sabes que faltan Muchos juegos también por salir Que serán bastante buenos The Order En 1886 Y diferentes más Que no me voy a ponerme a nombrar Porque son Muchísimos 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 Dragon Age Inquisition De todo Vamos a tener Millones de juegos Importantes Pero bueno Como fecha de lanzamiento Confirmada Solamente tenemos Esto Supongo que no Quedará mucho Para que Empiecen a decir más fecha de lanzamiento Tranquilos No creo que tarden No creo que tarden mucho Y nada Veremos el que nos depara este 2014 Por ahora Como digo Estos son los juegos Que tenemos confirmados Con fecha de lanzamiento Y nada En el E3 de este año Seguramente tengamos Bastantes sorpresas Pero bueno Yo creo que vamos a disfrutar De un año Bastante movidito En lo que son Juegos buenos O esos pero por lo menos Porque la verdad Es que están tardando bastante Sobre todo Para esta generación de consolas A ver si no tardan más Porque ya Ya jode Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Chao